Bienvenidos a otra sesión de Pranayama Crudo. El día de hoy voy a compartirte el ejercicio de Paddy Mucho. Este ejercicio, también conocido como la respiración microprogresiva, es un ejercicio que te ayuda a conectar a mucho mayor profundidad con tus pulmones y todo tu sistema respiratorio y en general nervioso. Es una respiración que consta de, primero que nada, exhalar y estando vacío, empezar inhalando por el orificio izquierdo en pequeños pasitos. Es microprogresiva por algo, buscando que empieces llenando desde la parte más baja de tu pulmón a ampliarla hacia un lado, a ampliarla hacia arriba, ampliarla como hacia atrás y todavía un poquito por el cuello y si puedes llegar hasta el cerebro, hasta un poquito llegas a sentir el cerebro y detrás de los ojos la presión. Y después tapar el orificio izquierdo y exhalar en los mismos micropasos por el orificio derecho. Una vez que haces eso, inhalas por el orificio derecho, haciendo estos micropasos como escaloncitos, llegas al tope y exhalas también en estos micro escaloncitos yendo hacia abajo. Antes de hacerlo juntos, recuerda que es normal al principio que estés destapando la nariz y que sientas atorado y que sientas que se mueven cosas internamente y todo esto ayuda justamente también a destapar ambos orificios nasales y ambos hemisferios energéticos. Y además equilibrarte para también prácticas más avanzadas que ya sabes que ya están aquí en toda la parte del yoga evolutivo de Pranayama crudo. Y bueno, básicamente ya trae más de 300 videos de transformación personal. Además de todo el contenido gratuito que hay en mi página superamind.com Así como todos los talleres, cursos, libros, artículos, etc, etc, etc. La mayoría gratuitos, todos ahí para ti. Esta es la biblioteca de Jero. Aprende aquí como en su momento en Alejandría a ampliar todos tus conocimientos y poder interno y externo. Pero bueno, pasemos a hacer el ejercicio. ¡Suscríbete! 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 Vas a hacer sonidos graciosos con tu nariz Y después se va a ir destapando Es aconsejable tener un papel Un kleenex, un vasito para también sacar flemas Mientras limpias todo Y vas expandiéndote por dentro Además yo te recomiendo Que al principio hagas igual escalones Pueden ser 5 o 10 escalones De subida y 5 o 10 de bajada Y vayas buscando cada vez Hacer saltos más chiquitos Y más y más y más y más Y ampliando así cada vez más tu respiración Después lo puedes hacer sin tapar los orificios Ya es otro ejercicio que ya vimos En otra parte Pero pues puedes hacerlo también Para ambos Abrir, expandir, expandir, expandir Y cerrar Este ejercicio es muy bueno Para ampliar como decíamos La capacidad pulmonar Para conectar tu mente Con tu cuerpo, para sentir Y puedes también jugar Y si no quieres nada más respirar Y mantenerte en blanco sintiendo Puedes agregar mantras O contar las respiraciones De entrada y de salida O las inhalaciones Y las exhalaciones De la misma forma Recuerda que En este ejercicio No hay retención O sea que cuando termines de exhalar Directamente pasas a inhalar Y cuando terminas de inhalar Directamente pasas a exhalar Te aconsejo Que no lo hagas después de comer Sino un par de horas después Porque puede ahí alterar un poco La digestión Y es muy bueno Como calentamiento Para ejercicios de yoga Tantra y pranayama Más avanzados Es muy bueno Como pre Como experimento Para jugar Y es que es lo que yo te digo El pranayama Sí En la parte técnica Pues sí se te pueden decir Cosas muy importantes Que hay que aprender Dependiendo de la técnica De pranayama Pero realmente Si quieres aprender Y volverte un maestro De pranayama Tienes que salirte Un poco del libro Y ponerte a jugar Y experimentar Y sentir Como con la respiración Puedes alterar Tu interior Completamente Porque puedes influir Sí con la respiración Te dejo además De toda esta biblioteca De pranayama Toda la biblioteca Del método Wim Hof Que es uno de los más Poderosos Y de yoga evolutivo Donde se lleva Al nivel Dios Básicamente Para que aprendas Lo que sigue Pero esto es Una de las cosas Que con tus pranayamas Activas Es tu conexión Cerebro-cuerpo Y esto te permite Tener mucho mayor Control voluntario Sobre el sistema nervioso Que denominas Tu yo Pero bueno Si te gustó Suscríbete Sumérgete Echate aquí Tu clavado En el canal De JeroCro Evolución acelerada Y mantente Sintonizado Porque estamos Ya cruzando Al siguiente nivel Nos vemos Del otro lado